ya quedo ya mucho lodo tiene ya y es bonita cabalagrama pero ese boludo que hizo usted y sabe como le dejó y si había bajado bonita las cabales o sea que aquí va a un gran chorrón de agua no le digo que no se preocupe chula ya quité un montón de grama que la teya si hay un montón y este es que no ha crecido como sabe crecer de aquí se va a tirar miren cuando crezcan demasiado pero ahorita ahorita que fue quien fue lo que ha subido esto de aquí también pero aquí también ha arrastrado tierra de llave y esta tierra es la que va a ir aquí que es un pescado ahí estaba metida si si es que es una gran pero gran gran molestada con una pala era un par de lodo no ves que todo esto ya se ha cerrado rollo si está grande ya que no hubiéramos echado material aquí hubiera hecho peor todavía miren tu río te agrada ¿de quién fue la idea? ¿de quién fue la idea? es suya miren miren yo hice trabajo miren miren nosotros estuvimos aquí con la ayuda no si 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 miren valió la pena hay cama y la rampa si van a hacer la randa miren le digo yo que no hay gran posa ya voy a ver ahí hola cuando mandó a hacer piscina que no hay gran posa eso es la pesca es el río que le prometí no te pesquen no te pesquen y ahí estaba abajo dígale Hernando que ahí está la pesca ahí está la pesca ay que chivo este nombre si Jonathan viera 4k ay que chivo Jonathan viera viera quedó mi marca y arriba viera música cuando ya no esté me recuerdan por favor gracias fue él y los palos de aquí y los palos de aquí no que roba tiene poquita presión como torcidos y si vacuna que me ayudara y Echugar, anda a buscar plástico de aquí Por ahí tiene que estar abajo ¿Eso sabe que por todos lados había aventuras buenas? Porque si hubiéramos venido aquí también había una gran aventura ¿Tú tienes que estar por ahí trabar? Ah, en el río aquel, el que baja para aquel lado Ya va a trabar una parte, pero desde aquí o no? ¿Cree usted? No, seguro, hermano Se creció grande y yo como puedo ir atrás Eso fue ayer, hermano Anoche Sí, anoche todo acá al tiro Sí, eso estaría bueno Qué basurero va ahí Lo bueno es que es lo natural, lo malo es la basura de plástico Aquí durante el invierno no se puede detener tapado Se tiene que tener el zapado, se quiebran los palos Se los lleva, todo el tiempo se los lleva Aquí siempre, cuando el vino mandaba ya hacer la fresita esta, ya era en el verano ¿Y el agua que sube para allá, que pasa para allá? Ahí se va Siempre Pero cuando crece nomás Cuando crece Es lo malo O sea, cuando ya está el invierno parejo prácticamente No Si 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 No Si 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!